Y el Abrams KVT o, llamando de otra manera, Kyla Versuchsträger. Pues eso, lo que ha dicho me la pela. Lo pude comprar en los descuentos en los últimos que había, ¿vale? Tampoco es que sea tanquista ni nada de esos, de hecho soy muy manco, ¿vale? Pero lo que es el Abrams este realmente es un Abrams M1 de toda la vida, de rama. Lo único que tiene como tal es esto. Este blindajito de mierda en caso de que lleves la mejora, si no llevas la mejora, yo creo que incluso gana movilidad desde mi punto de vista. Pero todo lo demás es lo mismo que el M1 de rama, simplemente que es premium. Tampoco hay mucha, mucha cosa más, ¿vale? De hecho, esta es la mejora, que si la quitamos, pues un M1 de toda la vida. Yo, con la mejora, no sé, tampoco, a ver, le quita un poquito de movilidad desde mi punto de vista, pero puede ser que sea yo que lo note así, ¿vale? Así que nada, vamos a darle, no sé cuántas partidas, creo que tengo por allí dos, ¿vale? Y vamos a verlo en acción. Vuelvo a repetir, no soy tanquista. Tampoco esto es que sea mi contenido. Más que nada, esto son pruebas, yo no soy de estar grabando, hablando solo, ni gameplay con comentados, ni hostias, porque quieras o no, no es lo mío. Así que veremos a ver qué es lo que sale. Vamos a ver cómo se da esto. No sé, se me hace raro haber quitado, como he quitado la hierba, la he puesto al mínimo. Se me hacen muy raros los mapas, yo creo que la voy a volver a poner. Es que no aparece en los mapas de siempre. Es que no aparece en los mapas de siempre. Es que no aparece en los mapas. Uff, hemos pasado a duros penas. ¡Gracias! A ver, sigue ahí. Un esclado a la tierra. Bueno, pues tú te vas al pozo. A ver, ¿está mirando aquí o no? No. Pues no sé si se llega ahí o no. No, eso es donde se llama, tío. Es que sé que había gente por allí ruseando, pero no sé si los han matado al final o qué han hecho. De hecho, acaban de mandar a uno que está detrás mía. Pero ¿quién me está dando? Es por detrás que me están disparando. No. ¿Entonces? Apareció un disparo desde por allí. Pero no me debería de poder dar. Sí, sí, es desde ahí. Pero ¿cómo? No lo sé. Si no debería de poder atravesar esto. No. Vale, ya se lo han cargado. Vale, y el otro estaba por allí. Vale. Vale. Vale, ya. Vale. Vale, ya. Vale, ya. Vale... Vale, ya. Vale, pues no, vamos a ir a capturar el punto. Están tirando a artillerías. ¿A quién estás disparando? Más que nada porque no veo a nadie, tendrá que ser ese. El ponce de batallon está dándole a uno que está en el spam. Nada, pero esto está a ganar. A ver, no hemos hecho nada, pero bueno, está a ganar. También me he flipado ya entrando a su spam, pero bueno, me lo merezco la verdad. ¿Qué llevo? No, 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 tengo que ponerme esto. En todo caso. Había uno, pero no era esto. Bueno, partida normalita. Normalita porque es lo que está en el mundo. A ver, en temas de dinero y demás, 52.000, casi 7.000 de experiencia no está mal. A ver, estoy jugando con cuenta premium, entonces también es normal que nos hayamos llevado bastante. Bastante. Pues nada, vámonos a lo siguiente. De hecho... Sí, voy a salir aquí. Quizás la siguiente partida de todo el tema de los tanques y demás. De la parte de atrás. No sé, desde mi punto de vista, desde algunas ocasiones como que pierde movilidad. ¿Hay algo de brindaje adicional? Sí, pero muy poquito. No, ahí no vamos a somos. Vamos. De hecho, estamos a pie. Vale, ahí hay un guarro. Vale, le doy la piedra. Vamos por allá. Pero claro, ¿cuánto? Bueno, lo hemos trackeado. ¿Qué me da? Me han tenido que dar desde ahí. ¿Qué pasa? ¿O es el Lely? Ah, no. Es esta basura. Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Lo vas a quedar allí en media vida o qué? ¿A qué están apuntando? A ver. ¿A qué quieres apuntar? Madre mía, no veo nada. No le entro. Se ha movido eso. Hay otra basura. Me ha quitado la recámara, cómo no. Vamos. Vamos a tirar los artilleros aquí. El problema está en que estoy solo. Estoy literalmente solo aquí. Y ahí hay una basura. Ahí tenemos a la otra. Que, de hecho, me acaba de disparar. Pues que casi no puedo. Lo único bueno es que me estoy parando muchos tiros, pero ya está. No. 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 Lo llevamos mal. No. 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 No sé qué es lo que me ha dado. No. 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 que parece una bobada pero que aquí se te meten en el spa y ya sabemos lo que pasa que ya te rusean por todos los lados no sólo el este tiene problemas pero claro el problema está el t80 sigue ahí o no no lo veo pues me la voy a jugar seguía el t80 seguía el t80 de mierda sí vale pues voy a sacar otra vez el cohete de hecho lo voy a sacar en este spawn porque porque así me cargo el ligero está de mierda y se ha encargado el t80 no? sí, bien bueno voy a ayudarle al Panzer Battalion es que tenemos que sobrevivir y sobrevivir esto y como sea y cuantos más seamos mejores a ver a ver me ha dicho que alguien estaba por allí a tomar por saco a la derecha vamos a verlo y ese avión no lo he dado ahí hay otro es que no tenemos tampoco de antiaéreas no? no, no tenemos ninguno vamos a ver a ver vamos a mirar desde aquí alguien a la derecha lejos no veo nada lo único que no se están capturando no, eso es un muerto y ahí no hay nada vale voy a ir a ayudar al Panzer Battalion voy del punto de hecho le voy a tirar a rastillera por allí porque había algo lo que digo no es que sea la mejor partida porque al fin y al cabo es una partida de mierda pero hemos aguantado el spawn como cerdos aquí no he matado a nadie porque al fin y al cabo solo me he hecho una kill sabes en temas de kills es una partida de mierda pero hemos jugado con cabeza aunque luego al final me han matado por tontería vale voy para atrás que sea algo hay el que no lo sé ahora lo comprobaremos a ver si no me choco con los edificios mejor la que te he salvado la que te he salvado Panzer vale me voy hacia B y voy a ver si veo esta esa basura de allí ligera hay algo detrás mía pero voy a pasar de ello a ver es que me choco con todo esto no puede ser vamos a tirar a la artillería aquí de verdad soy bobo no veo la basura de allí pero que me pasa pero que me pasa esto lo voy a tener que cortarlo o lo dejo para que veáis lo gilipollas que son a ver donde está la basura que ha capturado el punto es que lo que me da miedo es el ligero ese de mierda que había por allí que me venga a tocar las pelotas vale el del punto hecho nos vamos por el punto no 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 me han matado al al banzer batallado y no sé dónde está el ligero esto de ahora los huevos ¿Lo podré capturar? Vale, pillamos tripulación mientras estoy tirando humo. A ver, se han cargado un ligero por ahí. El problema está en que somos, pues nada, tres personas, tres contra todo un ejército aún. No, qué mal, qué mal. Ahora me tengo que echar por aquí para atrás. Ahora que no me pueda ver. ¿Habrá avanzado? Sí, se ha metido el punto. ¿Dónde estás? Me voy a pisar el punto. No sé cómo lo ves. No, me tengo que dar la vuelta. No voy a poder mover el cañón a tiempo. Hemos ganado. La hemos ganado al final sufriendo. Madre mía, pero chaval, ¿esto qué es? Estamos en la misma, se ha sido una partida de mierda, pero es que la hemos ganado sufriendo. Bueno, que no veas, ¿eh? O sea, acojonante. Pero bueno, ya lo habéis visto. O sea, he muerto una vez y no he hecho nada. Capturar un punto, tres ayudas de mierda y cuatro que, o sea, una basura. Lo único que hemos hecho bien es que hemos jugado, pues bastante táctico. Porque hemos aguantado el spawn de la parte de arriba. Luego hemos conseguido capturar el punto y demás. Entonces quieras o no. Bueno, podría ser mejor. Pero ha aguantado bien los tiros. O sea, parece que no. Y teniendo en cuenta de que hemos estado up tier, ha aguantado muy bien los tiros. En esta, en esta partida. Pero muy bien. Eso es lo que me ha gustado. Vale. Así que nada. Lo... Lo vamos a dejar por ahí. Y iré, pues, trayendo más contenido así. Intentaré jugar, pues, en general y comentar las partidas. No es lo mío. No soy muy bueno en ello, pero bueno. Poquito a poquito. Al가a . Sí. No soy muy bueno en ello.